Para presentar las zapatillas F50, Adidas realizó una firma de autógrafos con futbolistas mexicanos. Gerardo Lugo, Edgar Andrade, Luis Ángel Andín y Rodrigo Íñigo serán los embajadores de la marca para esta temporada. Entre fotografías y cascaritas con aficionados, fueron presentados los jugadores F50 y las innovaciones tecnológicas que la suela de este calzado deportivo ofrece. ¡Gracias!